Vine de lejos Sous-titrage ST' 501 En mi alma ansiosa de tus arrullos vino el cariño a florecer Es que tus nombres entrelazados son de una virgen y de una flor María y Rosa y Don Atrados en su delirio por tu cantor Más tú no quieres amarme nunca y hoy agoniza ya mi ilusión Siento que en vano en tu vida busca mi pobre vida su salvación Una mirada y una sonrisa dame si quieres verme vivir Estoy muy triste con la ceniza del sueño mío que veo morir Por eso no puedo crecer No puedo crecer existen No puedo crecer Vamos aabeca Ay Ternos